Muy buenas Nakamas, hoy os traigo una promoción de Amino, una app que funciona como una red de comunidades en la que podemos conectarnos con personas con intereses comunes, por ejemplo en la comunidad de One Piece en español. Amino es genial porque en esta app podremos encontrar publicaciones sobre nuestra serie favorita, chats públicos para conocer gente en directo, el manga y el anime One Piece completos, además de encuestas y quizzes muy divertidos. A mi me resulta muy útil porque puedo crear publicaciones geniales, como un preguntas y respuestas, en el que puedo contestar a todas vuestras preguntas en un nuevo vídeo Nakamas, además de muchísimas más funciones. Si amas One Piece, pasarás unos muy buenos ratos dentro de esta app. Os invito a todos Nakamas a un iros al mundo de Amino, tenéis el link de descarga en la descripción del vídeo. Un saludo Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Os traigo un nuevo episodio de Akinator. Ya ni me voy a arriesgar a decir el número de capítulo que es porque la verdad es que ya ni me acuerdo y prefiero no cagarla. Creo que es Akinator número 8 o 9 y es una serie que es tan larga porque os encanta, entonces si os sigue gustando esta sección y queréis seguir viéndola, lo único que tenéis que hacer es demostrármelo, dejando un buen like, comentando si os ha parecido divertido el vídeo. Y nada, si veo vuestro apoyo y veo que os gusta, pues evidentemente seguiré haciéndolo. Si no os gustase, pues dejaría de hacerlo y pasaría a hacer otro contenido que os guste más, por ejemplo. Como ya siempre os digo, en este canal se os escucha mucho, así que podéis dejar en los comentarios vuestra opinión, o si creéis que os juegue a otra cosa, o qué podemos hacer con Akinator diferente. Así que nada, ya sabéis que os voy a escuchar, dejadlo en los comentarios, dejad vuestros likes, suscribiros si no lo habéis hecho, y nada, revisad el resto de episodios de Akinator, que están bastante graciosos. Voy a explicar cómo se juega porque a lo mejor es la primera vez que veis este tipo de vídeos. Yo pienso en un personaje de One Piece, no lo digo, y respondo las preguntas que Akinator me hace para que intente adivinar el personaje. También, mientras yo respondo las preguntas, os voy dando pistas a vosotros, y vosotros tenéis que fijar que respondo, mientras lo digo en voz alta, para vosotros adivinar el personaje de One Piece en el que estoy pensando. Así que nada, es muy divertido. Simplemente tenéis que adivinar el personaje antes que Akinator, o simplemente adivinarlo. Vamos a comenzar. Ya tengo el primer personaje de One Piece en el que voy a pensar, que además es uno que me han pedido por Instagram. Bueno, me han pedido a medias, por así decirlo. ¿Tu personaje es una chica? No. ¿Puedes descartar a todas las chicas de One Piece? ¿Tiene que ver con Youtube? No. No hay Youtubers en One Piece. ¿Es real? No. ¿Utiliza ropa? Sí. ¿Tu personaje lucha contra el mal? Podemos decir que sí. ¿Sale en una serie japonesa? Sí, me vas pillando. ¿Pertenece a Dragon Ball, mi personaje? No. Voy a intentar hacerlo despacito, pero a medias, para que no pierdas ritmo, pero podéis entender lo que digo y tal, y el ritmo del juego. ¿Tu personaje lucha con una espada? Sí. Se va cerrando, ¿eh? ¿Tu personaje es rubio? No. ¿Tiene pelo negro? Sí. ¿Tu personaje aparece en Shingeki no Kyojin? No. ¿Tu personaje tiene cierto fetiche al tocar objetos oxidados? No. No sé a quién se referirá. ¿Tu personaje es un esqueleto? No, no es Brook. ¿Tu personaje pelea en un mundo virtual? No. No es de Sword Art Online. ¿Es un científico? Tampoco. ¿Tu personaje tiene un hermano o una hermana? Creo que no, así que voy a decir que... No, no tiene. ¿Es un dios? No. No es Katakuri. ¿Tu personaje es el protagonista de la obra en la que aparece? No, para nada. Os dejo más o menos que es como pista que es el protagonista más o menos de una saga. Bueno, ni protagonista. Participa en una saga. ¿Tiene un hijo llamado Yuken? No. ¿Tu personaje es dorado? No. ¿Es capitán? Tampoco. ¿Tu personaje protege algo? Uff. Podemos decir que sí. No tal, pero bueno. No como tal. ¿Tu personaje hace vídeos con Lina? No. ¿No es youtuber? ¿Es un ninja? No. ¿Es de One Piece? Pregúntamelo ya. ¿Tiene tentáculos? No. ¿Saito, Iraga? Zero no. Sukaima. Mira, no sé quién es ni lo he visto en mi vida, así que continuamos. Estás equivocado. ¿Tu personaje está enamorado del protagonista? No. ¿Es de la serie One Piece? Sí. ¿Tiene pelo verde? No, no es doro. ¿Es padre? Sí. Bueno, acá vamos a ir pensando, aunque creo que lo tiene. Vale. Espero que os quedéis con todas más o menos las pistas, porque creo que ya lo tiene. Voy a contestar que sí que tiene una hija, entonces. Antes de contestarlo, porque creo que Akinito ya lo sabe, pensarlo vosotros. Lucha con una espada. No tiene pelo rubio, no tiene verde. Lucha contra el mal, entre comillas, protegiendo a algo, protegiendo a su hija. Creo que ya lo tenéis claro, así que dime quién es. ¿Tu personaje tiene algún defecto físico o le falta alguna parte de su cuerpo? Bueno, blanco y en botella. ¿Tu personaje tiene cicatrices en el rostro? Sí, pero ¿por qué no lo dice ya? ¿Tiene capa? Sí. Kiros de One Piece, eso es. Nakama será Kiros. Así que para el chico de Instagram que me habló, aquí está. Aquí tienes a Kiros y sabes que soy Lufinumi. Yo lo digo por algo. Así que, sí, Akinito nos ha aceptado. No vale, es de guay. Vamos a jugar otra vez. Vale, vamos con el siguiente personaje de One Piece. ¿Tu personaje es japonés? Sí, no. ¿Duna serie es japonesa? ¿Puede volar? No. ¿Es de sexo femenino? Sí. Vamos a pasar a una chica ahora. ¿Va a la escuela? No. Es bastante mayor como para ir a la escuela. ¿Tiene pelo negro? Sí. Y además lo tiene corto. ¿Tiene un nombre compuesto? Tiene como un título antes del nombre. Así que vamos a decir que sí. A ver si lo cuenta. ¿A tu personaje le gusta el Minecraft? Pues no ha comentado nada de eso en la serie, así que no creo. ¿No lucha con una espada? Además, no lucha. ¿Resuelve problemas? Yo diría que no. ¿Quién sabe? ¿Usa un edad azul? No lo sé, la verdad. ¿Tiene hijos? Hola. Tampoco lo sé, la verdad. ¿Hace combates? No. ¿Es real? No. ¿Tiene perforaciones? Yo diría que sí lleva pendientes, la chica. ¿Lleva tupé? No. Lleva el pelo corto. ¿Es malvado? No. Pero su hermano sí. ¿Tu personaje tuvo relaciones sexuales con un hombre? No, que lo sepa. ¿Sale en un videoclip? Pues no creo. Sería muy raro. ¿A tu personaje lo ves bien temprano en las mañanas? No. ¿Tu personaje tiene poderes mágicos? Yo diría que sí. ¿Tu personaje lleva un jersey a rayas? No. ¿Tiene apariencia de animal? Sí, Nakamas. Es una chica con una apariencia de animal. ¿Lleva un solo guante? No. No. ¿Tu personaje es un gato? No. ¿Sale en One Piece? Sí. ¿Madame Charlie? ¿Has tardado muy poco, Nakamas? Sí, sí. Yo estaba pensando en Madame Charlie. Espero que a vosotros os haya dado tiempo porque esta vez aquí en Aitor ha sido muy, muy rápido y lo ha cogido enseguida. Pero bueno, voy a intentar ponerle uno un poco más difícil que la tengo pensado. A ver si este no era cierto y no lo encuentro tan rápido. Nakamas, decirme si lo habéis encontrado vosotros tan rápido como él o no os ha dado tiempo. Porque madre mía, os ha dado mucha prisa. Si os está gustando el vídeo, recordad dejar un buen like para poder ver el contenido y hacerme saber que os gusta esta serie. Vale, vamos con el siguiente personaje de Samakurrido. ¿Tu personaje es una persona real? No. Estamos hablando de personajes de series. ¿No es de Dragon Ball? ¿Lucha contra el mal? Podemos decir que sí. ¿Sale en una serie japonesa? Sí. ¿Tu personaje es de la saga de los Siete Pecados Capitales? No. Por cierto, esa serie dicen que es buena. ¿Tu personaje hacía cameos con frecuencia? No. Y esa cara. ¿Sakara, Kinator? ¿Qué te pasa? ¿Tu personaje está relacionado con la serie de Naruto? No. ¿Es masculino? Sí. ¿Forma parte de Pokémon? No. ¿Lucha con una espada? No. ¿Solo con los puños? ¿Tu personaje va a la escuela? No. ¿Es mayorcito para ir a la escuela? ¿Tiene pelo negro? No. ¿Tiene pelo? Sí, tiene pelo. ¿Tampoco es rubio? ¿Tiene pelo blanco? Sí. Aquí ya os estoy dando una pista muy importante porque no hay muchos personajes de One Piece con pelo blanco. ¿Es anciano? Yo diría que sí. ¿Es de One Piece? Ya creo que nos tiene pillados. ¿Tiene nietos? Creo que sí. Es que creo que sí y que me va a pillar enseguida. Nada más pensar. ¿Un personaje con pelo blanco que tenga nietos en One Piece? ¿Que sea ya más o menos anciano? Aunque creo que él se va a ir por cirugía. Ah, pues Monkey Garp. Pues no es Monkey Garp. Vamos a darle una segunda oportunidad a Zaginator. Continuamos. ¿Tu personaje tiene que ver con la playa y el mar? Digamos que sí. ¿Se convirtió en sirena? No. ¿Tu personaje muere en la serie? Si Nakamas es un personaje que ha muerto, ¿es poderoso? Yo diría que no, comparado con otras personas. ¿Es submarine? No es submarine. ¿Tu personaje se diría que ha curado a las personas? No es ningún tipo de médico, no es Iruluk. ¿Está relacionado con un koala? Yo diría que no. ¿Tu personaje comió la fruta del diablo? No. ¿Tiene una apariencia animal? Si Nakamas. ¿Tiene una apariencia animal? ¿Pelo blanco? ¿Es un héroe nacional? No lo sé, yo creo que no. ¿Nació en internet? No. ¿Está relacionado con Chloe? No, no es la serie Las sirenas. ¿Es perro? No. ¿Se esplaza sobre dos patas? Sí, va de pie. ¿Aparece tu personaje en alguna de las películas de la saga Rápido y Furioso? No. ¿Tiene algo que ver con Willyrex? Pues tampoco, si es de One Piece. ¿Es un carpintero? Sí. Vale, ya lo tiene Nakamas. Espero que vosotros también. Tom. Eso es. A ver, la última no ha sido mucho tiempo para contestarla, pero sí. Es que con lo de carpintero estaba muy claro. Es Tom, el carpintero. El maestro de Franky. Así que nada, me ha vuelto a pillar. Hay alguna vez que ha ganado Kinator, aunque la verdad es que es bastante complicado. Vamos con el cuarto personaje, que creo que es un personaje más antiguo, mucho más anterior a Tom y a los que he dicho antes, así que a ver si lo acierta o no. Vale, Nakamas. ¿Tu personaje es real? No. No. De One Piece. ¿Lucha contra el mal? No. ¿Es una chica? Tampoco. ¿Es amarillo? No. No es Tom. ¿Es malvado? Sí. Podemos decir que es de los malos. ¿Está relacionado con películas de terror? No. ¿Tiene tres hermanos famosos? No. ¿Tu personaje ha dado más de una vez las campanadas? No. ¿Es de Harry Potter? No. ¿Tiene un hermano o una hermana maligno? Yo diría que no. Creo que no se ha dicho en la serie eso. ¿No pertenece a Dragon Ball? ¿Es veloz? Yo diría que no es de los más veloces de la serie. ¿Está relacionado con el mundo de Marvel? Tampoco. ¿Tiene el pelo verde? Tampoco. ¿Lleva pantalones? Sí, eso sí, hombre. ¿Tu personaje hace casos de misterios en YouTube? No. ¿Tu personaje es astronauta? Tampoco. Para preguntas más raras. ¿Tiene una pistola? No. ¿Juega al Minecraft? ¿O es de Minecraft? No. ¿Es profesor? Tampoco. Todo el rato son preguntas de escuela o profesor y nada de eso con One Piece. ¿Tu personaje es compositor? No. ¿Tu personaje está basado en un creepypasta? Tampoco. ¿Nakamas? Está bastante difícil este. Yo creo que lo puedo ganar. ¿Ha estado en Japón? Pongamos no lo sé porque realmente es un personaje japonés. O sea, de una serie japonesa, pero no lo sé. ¿Tu personaje es un mago? No. ¿Sale una serie japonesa? Sí. A ver si ahora tira por One Piece. ¿Madaro Uchiha? Mira. Ni de coña. Es que cuando veáis el personaje vais a ver que es todo lo contrario a Madaro Uchiha. O sea, no se parece en nada. Y no es. Por mucho que mole este personaje. Así que estás equivocado. Vamos a continuar. Segundo intento para Kinnator. No está el personaje relacionado con Naruto. Mi personaje no tiene más de 100 años. ¿Ha matado a hombres? Diría no lo sé, pero que es capaz porque es malo. ¿Tiene pelo negro? Sí. ¿Es de One Piece? Sí. ¿Tiene nariz grande? No. No es Usop. ¿Comió la fruta del diablo? Sí, Nakama. Sí, es usuario. ¿Vive en el desierto? Esta es curiosa. Voy a decir que sí. Al riesgo de que pueda acertarla, pero no lo sé. ¿Tiene Garfield en lugar de una mano? No. ¿No es Crocodile? ¿Tiene un hermano o una hermana famoso? Creo que no. ¿Tu personaje lleva maquillaje? No. ¿No es Boncure? ¿Su personaje era un villano y se volvió bueno? No. ¿No es Boncure? ¿Boncure? ¿O como se diga? ¿Mister 2? ¿Se convirtió en sirena? No. ¿Lleva un garfield a mano? Otra vez. No. ¿Estuvo en la cárcel? Voy a decir no lo sé porque es probable que sí. ¿Lleva gafas? Nakama os voy a decir que sí. Y antes de contestar esta pregunta que creo que es crucial, llevamos ya 41 preguntas. Os digo que voy a decir que sí. Pensadlo. ¿Un malo con Akuma no Mi? ¿Pelo negro? ¿Lleva gafas? Y tal y cual. He dicho que podría vivir en el desierto. Voy a contestar que sí. Pensadlo ya. 3, 2, 1. El personaje es... No lo tiene. ¿Tu personaje usa el número 5? Ahora sí. Ya está, Nakama. Me ha pillado Mr. 5. Este era así. El de... Creo que es Bomu Bomu no Mi y las explosiones. Que tiraba sus mocos para hacerlos explotar y todo eso. Pensaba que este le iba a costar más, pero bueno, tampoco ha costado tanto. Y al final me ha pillado. Así que nada, Nakama. Hasta aquí sería el vídeo de Akinator. Me han acertado los 4. Esta vez no he podido ganarle ni una vez. Espero que para vosotros haya sido entretenido. Que vosotros también hayáis adivinado alguno. Y nada, Nakamas. Lo he dicho. A por el contenido si os gusta, si os parece divertido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. Los 2. Pro slappedos. Los 2. Los 3. Esco 2.